Con usted. Muy amable. Les contamos precisamente, les recordamos qué es lo que la ha traído de visita a nuestro país. Juanjo, adelante. Sí, sí, desde luego que sí. Como lo decíamos, Carmen Medina, a quien acabamos de entrevistar, ha sido un placer, está estos días en España para participar en un congreso en Bilbao, la tercera edición del Global Innovation Day. Ella es una de las invitadas internacionales que cuentan casos concretos de innovación, mostrando sus propuestas en la Alhóndiga Bilbao, el emblemático edificio modernista rehabilitado por el prestigioso Philip Stark. Es, sin duda, una de las palabras de moda. Pero, ¿dónde podemos ver la innovación? Por ejemplo, en una empresa que te lleva al trabajo la comida que has pedido por Internet. Menudos.0 nace un poco como iniciativa a la tendencia cada vez más creciente que la gente se llevaba la comida de casa al centro de trabajo, en el tupper. O en una aplicación para practicar tu instrumento favorito. Lo que hemos desarrollado es un software para ayudar a todos los chavales, bueno, y no tan chavales, que practiquen música, pues que puedan practicar con una banda en su casa, desde su cuarto o en el salón de su casa, ¿no? También en un dispositivo que te permite ahorrar en la factura de la electricidad. Hemos desarrollado una serie de dispositivos que se conectan muy fácil en tu casa y que se conectan a Internet, con lo cual tienes el consumo eléctrico y de calefacción en el móvil, lo puedes conocer en el momento, puedes conocer históricos, comparamos con otros hogares. Es innovación práctica que podemos conocer hoy en la Alhóndiga de Bilbao, en el Global Innovation Day organizado por Innovasque. Estamos en momentos en que necesitamos salir hacia adelante. Es importante provocar una aceleración de las cosas. Y la aceleración seguramente hay que conseguir a través de la innovación, de ese inconformismo que lleva la innovación. Esta mujer, ataviada con unas Google Glasses, ha ofrecido una de las ponencias de la mañana. Es Carmen Medina. Durante 32 años fue directora de inteligencia de la CIA. Ahora trabaja para Deloitte. Dirige un proyecto que lleva por título Rebeldes en el trabajo. Esa es la lección más importante que yo aprendí. Que la fuerza más poderosa en la innovación es el optimismo. Con un lenguaje sencillo, ha explicado que las reglas hacen imposible la innovación y que a veces el fracaso enseña más que el éxito. Un buen punto de partida para lanzarse a innovar. ¡Gracias!